Bienvenidos a 360 y Voz TV. Durante media hora vemos de manera resumida todo lo que dejó el mundo del espectáculo y también entrevista aquí en el piso de 360 y Voz porque viene un conductor, Cayo Lamberti, va a estar hablando enseguida con nosotros contándonos todo de su gran presente laboral y también, por qué no, personal. Ahora sí nos vamos a meter con la agenda de espectáculos porque Córdoba presenta grandes propuestas artísticas para disfrutar en los próximos días. Así que adelante, señor director, vamos a ver qué tenemos para ver justamente. Sofía Viola presenta su nuevo disco en Casa Babilón el próximo 28 de septiembre. Es una de las propuestas para los próximos días. También Pablo Londra, algo totalmente diferente, el 5 de octubre, estará en Espacio Quality y las entradas ya están a la venta desde 610 pesos. Otra propuesta tiene que ver con Hernán Catanio, que estará en Forja. El popular DJ vuelve a Córdoba y las anticipadas están en 880 pesos. Doble función, 5 y 6 de octubre. También el 5 de octubre va a estar Coti en Espacio Quality, presentando cercanías y confidencias. Y las entradas están a la venta desde 550 pesos. El Marginal 2 fue un gran éxito en la televisión pública con la precuela. Ahora debuta en Netflix el próximo 28 de septiembre y este es el trailer. Nosotros nos encontramos aún sin información oficial acerca de lo que sucede en el patio de San Onofre. ¡Solvá, pelo! ¡Solvá, pelo! Probemos, no vuelva a ocurrir el horror que sucedió en esta misma cárcel hace 3 años que todos recordamos como el motín de las palomas. Mario Borghe, Proza, bienvenido. Fin del viaje. ¿Qué, me vas a tirar acá en el patio? No tengo lugar en los pabellones. El marito parece una villa esto. Es una villa. No miren ahora, pero allá arriba está una de las novias del sapo Quiroga. ¿Quién es el sapo, Marito? Es poronga que maneja todo esto. ¿Más poronga que vos? No estás, loco. Ya estás, por favor. ¿Me dijiste? ¡Obeso! ¿Me dijiste? ¡Obeso! Y esa no te la voy a dejar pasar. ¡Obeso! ¡Obeso! Del mundo de las series pasamos al cine y Mentes Poderosas es uno de los grandes estrenos de esta semana en todos los cines del país. Mirá. If you can hear this, you're one of us. If you're one of us, you can find us. Soon, there wouldn't be any kids anywhere. The government wasn't afraid of what happened to the ones that didn't make it. They were afraid of us because the ones that survived changed. Ruby, you are very rare. Among the most powerful. The only people who would ever help us, were us. Whatever happens, don't stop. For their safety and yours, please turn over your children. I'm smart enough to know you're hiding something. And you're smart enough to be hiding it. I just didn't want you to be afraid of me. The more that I try to control it, the more damage that I do. I can show you how to use your strengths the way they're meant to be used. We can fight back. We don't have to stay in darkness. I will fight for all of us. Asado al toque. Pasta chicos y cinco noches. No sé en qué momento está con la familia. Caio Lambert. ¿Cómo va? Caio, bienvenido. Bien, muy bien. Bueno, y en los ratos intermedios, padre, marido, familia. Sumadas las entrevistas, cuestiones del laburo. Pero entra todo en 24 horas. ¿Se puede? Sí, se puede. Se puede, ¿no? Se puede. Hay que saber aprovechar los momentos en los que estás relajado, saber dónde tenés que relajar, dónde hay que parar. Bien. O dónde desconectar. A mí, yo desconecto en el gimnasio o jugando al fútbol. Entonces, como que ya, ese es mi rato. Entre una siesta y el gimnasio, capaz que hago una hora de gimnasio. Tal cual. Entonces, ese ya es como el cable a tierra. Y el fin de lo aprovechás al máximo. Sí, a morir, a morir. Es decir, lo empezás tarde. Sí. Porque no es ese que lo empezás el viernes a la tarde. Claro, tengo fin de semana a partir de las diez y media de la noche del viernes. Claro. Sí, sí. ¿Y te juntás, hacés juntada, sábado, todo el viernes a la noche? Salida con amigos por ahí o me junto a comer en la casa de un amigo. Sí, sí, sí. O sea, el viernes da como para arrancar. Lo que pasa es que yo, por él, le llego once de la noche y ya los engancho a todo que vienen del after. Ah, bien. Hicieron un after off. Claro. Entonces, me da la posibilidad de una, una y media ya estar partiendo. Claro. Está todo bien. Che, y cinco noches, qué bien. Sí. Tengo una linda forma, se instaló en la pantalla. Claro, con el paso del tiempo ha ido logrando su formato definitivo y está bueno. Está bueno, digamos, está bueno porque se logró algo variado. Bien. Algo que tiene un contenido muy variado, donde se sigue pensando en el contenido. Y qué difícil de encontrar, ¿no? Porque comúnmente un programa diario suele tener una cierta monotonía en temas, ¿no? Sí. Hay muy buena producción detrás de cada una de las noches temáticas también, ¿no? Entre los conductores y la producción del programa, que se encargan de producir cada uno de los invitados y todo. Y está bueno porque le da la posibilidad a, ponemos en pantalla gente, digamos. Sí, sí, sí. Gente que va a contar cosas. O sea, a excepción de los lunes de deporte, que es más la idea de recorrer todo lo que deja el fin de semana deportivo. Y eso es casi más a modo de informativo deportivo. Bien. Los demás días, la idea es poner gente, gente que hace, gente que trabaja de cualquier ámbito, público, privado. Y hay una diversidad total. Claro, en contenidos, en todo. Sí, está bueno. Y los viernes nos relajamos muchísimo viajando, está buenísimo. A mí lunes y viernes son de las dos noches que más me gustan. Que más disfrutás. Porque el viernes te relajás, ya viene un invitado, hablas de sus viajes, de sus lugares. O sea, realmente está muy bueno. Y te relajás, digo, porque uno, a ver, cuando estás delante de cámara y estás trabajando, es como que es difícil relajarse porque siempre estás pendiente de todo. Claro, sí, sí. Pero digo, te relajás en comparación a los otros programas, ¿no? Sí. O sos relajado. No, ahora desde un tiempo a esta parte, capaz que más este último año también, que está mucho más estructurado todo, lo disfruto más. Bien. Digamos, obviamente que con el estrés que es llevarlo adelante, con el estrés que cada noche son, en la mesa pasan entre 5 y 7, 8 personas distintas. Entonces, como por ahí, coordinar todo eso. Pero no, empecé a disfrutarlo más. Me apoyo muchísimo en mis compañeros, en los que me toca cada noche. O sea, que eso está buenísimo también. Porque cada uno es especialista en su propio tema. Entonces, eso te da la posibilidad de descansar mucho con ellos. Y entonces, como que no, no, lo estoy disfrutando mucho más. Bien, ahí estamos viendo imágenes de basta chicos. Basta chicos, sí. Alucinante. Eso también está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos muy contentos, muy contentos con el presente. Porque se van dando cosas que nos planteábamos, objetivos que nos íbamos planteando. Pero que por ahí lo pensás más, o a largo plazo. O sea, empezar a generar, lo primero que nada, un feedback con el oyente de código de entendimiento. O sea, que nosotros tiremos un martes, usted se tiene que arrepentir. Y el oyente sabe que ese día es el día para pedir perdón, para arrepentir sobre todo. Y sabe que es así, sabe el código que manejamos. O sea, sabe hasta dónde sí, hasta dónde no. Y con los cambios que sufrió la radio también, ¿no? Estar atentos a eso, al tema de redes sociales, estar bien allornado a esos temas. Pero sin dejar de hacer radio, digamos, que es lo que nos muñó a todos. O sea, sabemos que todo lo demás es un complemento, que es una muy buena vidriera. Y hasta que es un medio paralelo y hablamos de una multiplataforma y todo. Pero entendiendo que la radio es la radio. O sea, hacemos radio. Filmamos videos, subimos contenido, tenemos entrevistas filmadas, todo. Pero le sumaron el toque de las redes. Claro, o sea, porque en realidad con esto de que se muere la televisión, se muere la radio, se mueren los medios tradicionales. Más allá de eso, yo creo que a mí me gusta hablar de que más de que se mueren es de que van mutando, como todo, van cambiando. Como todos los años han pasado. Y no sé si muere uno. Puede tener mayor audiencia uno, mayor audiencia el otro, pero los formatos se van readaptando. Empiezan a complementarse, ¿no? Uno ve las tendencias, por ejemplo, de Twitter, de todos los días, y casi todas las tendencias tienen que ver con la televisión. Entonces vos decís, no murió, no está muriendo. Al contrario. Se consume de otra manera. Tal cual. Se consume de otra manera y ese rating hoy lo tenés cuando empiezan a medir el rating que tienen las redes sociales o el rating, el share que tiene un canal de YouTube o lo que sea, se empieza a complementar. Claro, hoy te dicen, sí, me dio 16 puntos y es muchísimo. No, es poco a lo que era antes, pero todo lo demás se está viendo y tiene millones de reproducciones por otro lado. O sea, ese rating está. Sí, y todas las fragmentaciones que se hacen de una nota y esas reproducciones también suman. La cantidad de reproducciones que tiene, sí. Es imposible seguir la cantidad de visualizaciones que tiene algo. Tal cual. O sea, y el sistema de medición quedó atrasado en eso, porque si no suma internet... Claro, no suma y queda... Digo, en radios no se mide aplicaciones ni se mide web. Bien. Y hay muchísimas radios y radios jóvenes que se escuchan más por la web que por aire a lo mejor. Te quiero decir que dentro del programa tuyo de radio hay un escándalo que vos no estás al tanto y hay alguien que te mandó al frente. ¿En serio? Sí. Y después de esto, no sé qué puede pasar mañana con el programa, pero bueno, mirá. A ver. Hola a todos. Cayo, querido, hermano. Mirá, voy a hablar de una anécdota que no presencié, por suerte. Me gustaría que le cuentes a Juani y a toda la gente que te está viendo, qué hiciste una vez que unos vecinos tuyos estaban haciendo algo y qué hiciste después de haberlo hecho. Me gustaría que lo cuentes para ver cuál es la reacción de Juani, cuál es la reacción del público, porque la verdad es que a veces hay reacciones controvertidas con eso. Y otra cosa que me gustaría, Juani, que le preguntes a Cayo, que le tenés que decir esta frase. San Lorenzo es un equipo grande de la República Argentina, incluso de Latinoamérica. Te mando un abrazo, te quiero muchísimo. Me encanta bocha, bocha laburrer con vos. No, no me gustaría ser tu vecino, pero sí me gusta muchísimo hacer radio con vos bien. Nos vemos en una... A veces lo dices con una seriedad, que vos te la crees, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. No, mirá la debo que también se contara. Vamos a aclarar, ¿qué pasó con el vecino? Fue así, yo vivía en un departamento sobre calle Estrada y en Planta Baja había un patio, un patio de cemento, era un patio que tenían los vecinos que vivían en Planta Baja. Septiembre, más o menos de esta fecha, jueves a la noche, se empieza a sentir un humo, vivía en departamento, ventanas abiertas, corre aire, la ropa tendía en el balcón, estudiantes, 100% vivíamos con mi hermano, los dos estudiantes, habrá sido este año 2005. Ah, sobre Estrada, si la conocía acá. Bueno, claro, ahí en ese departamento y resulta que empiezan a hacer un asado, teníamos rompas colgadas, tuvimos que encerrar todo, lleno de humo el departamento, todo. El tema es que el departamento abajo no tenía asador, no es que lo estaban haciendo asador. No estaba permitido de alguna forma. Lo estaban improvisando de alguna u otra manera. Mi hermana agarra y dice, no, habría que pagarle el fuego y tira como un vaso de agua, así, viola, cuando afronta mi hermana, no estuve solo en esa. Tira como un vaso de agua y yo, no, con eso no vas a hacer nada. Claro, te ayudo. Me cedé, me cedé, me cedé mal así. Fui al baño, agarré un balde, la ducha, lo llené completo y me asomé por el balcón, vi que estaba el fueguito prendido. No había asado todavía, solo fuego. No es que dañase la carne, no es que se quedó. No arruiné el alimento de nadie. Lo pudieron hacer en el horno, que no había drama. Era, yo lo que estaba intentando decir es que lo podían hacer en el horno. Claro. Hay maneras más civilizadas de hacer un asado. La cosa es que se lo apagué, le tiré el balde en completo. No, no te lo puedo creer. Y cayó una bola de agua así, pero era muy loco. Y se así. Y apagó y salió huevo. Para, no había nadie en el patio. No, no había nadie en el patio, pero me quedé así y como que me carpetearon y me vieron. No. Entonces agarré, puse música al palo, me entré a bañar y nada, vinieron a tocarme el timbre en dos o tres oportunidades. Nadie respondió, nadie hizo nada. Cobardemente huí como rata por tirante, pero me quedé ahí. Che, pero nunca te lo pensaste. No, nunca nada. Después nunca pasó nada. No, nada, nada. Igual, a ver, yo creo que entendieron que estaba normal. Claro. No se podía hacer asado. Para, nunca más hicieron un asado. Creería que no. Ah, entonces aprendieron. No, no, aprendieron. Aprendieron la lección. Los estabas salvando de una multa en realidad. No, ni hablar. Hubiese sido peor si los denunciabas y le hacían una multa. Hubo un bien que hiciste, en definitiva. Salvé a ese vecino. Ayuda a la comunidad. ¿Y por qué lo de San Lorenzo? No, no, siempre me gastan porque siempre decimos que San Lorenzo no es un equipo grande porque no llena la cancha. Claro. Me gastan por eso y dicen que yo odio a San Lorenzo, pero no. Cuando dicen algo de San Lorenzo, digo, chico, aclaremos que no es un equipo grande San Lorenzo. Si no llena la cancha, discuto siempre con el turco Nahum y demás sobre la grandeza o no de San Lorenzo, pero nada. Che, pero lo que dice tenés este personaje. No, es tremendo. Vinieron de acá y hicieron descontrol. Es tremendo, además. Es un salto constante sin red y está bueno porque nos empezamos a entender rápido por dónde iba la cosa. Entonces es como Nardo y Lola son más el delirio, el Facu y yo son un poco más la cordura o lo que trata de contextualizar un poco. Imagínate, si eso es la cordura, lo que es el programa. Pero Nardo es tremendo porque no sabés con qué te puede salir y si lo seguís, te relajás porque es muy bueno. El poder de improvisación que tienes. Es muy bueno improvisando y es muy bueno, es muy rápido haciendo radio, entiende muy bien el lenguaje de radio, entiende la diferencia de planos, cuándo hablar al frente del micrófono, cuándo hablar de fondo, cuándo va a ser el chiste. O sea, no, no, es muy fácil laburar con él sin mirarse, estamos al lado. O sea, es como, no, no, eso está muy bueno. Creo que cuando empezamos a armar el equipo de Basta Chicos, el nombre que faltaba era el del cuarto integrante. Y estaba en la lista como primera opción y cuando dijo que sí fue la alegría total. Y yo me acuerdo que no éramos amigos en Facebook, nos seguíamos en todas las redes sociales, pero ninguno de los dos tenía amigos en Facebook. Y me manda la solicitud, me dice, ay, no tenés algo, no te tenía amigos en Facebook. Me dice, bueno, vamos a trabajar con él, pero fue como una, para mí fue una gran alegría de que se diera, que él dijera que sí. ¿Basta Chico un proyecto tuyo o personal? No, no, es un proyecto de la radio, al cual, digamos, surge en un trabajo en conjunto de equipo. Pero la idea de la radio fue en aquel momento cuando se va el Mati Barzola, me llaman a mí para hacer un espacio en la mañana. Y a partir de ahí empezamos a pensar un programa con Víctor y Lola en principio y empezamos después a sumar las piezas, quienes serían, digamos. Pero como que sale de ahí, sale de Víctor, Lola y yo por un lado. Vamos a chumear un poco tus redes sociales. Pues lo metimos en Instagram y la primera imagen que vemos es esta y vos me decís, ¿qué pensás? No, te quiero felicitar públicamente porque tu hija es una locura de bella. Tremendo. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando ves esta foto? Subida por vos, ¿no? La ternura total. La ternura. Es que sí, ¿no? Es Milela, es Milela, es mi abuela. Mi vida. Está viva, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, esta foto tiene un mes, un mes y medio. Sí, qué hermoso. Dos personas que simbolizan mucho, ¿no? Sí, sí, absolutamente. ¿Tu abuela fue importante siempre para vos? Sí. Sí. ¿Y qué te pasa cuando ves a tu hija? Es una locura. Es tremendo, ¿no? Es tremendo verla crecer, es tremendo ver lo que te genera. O sea, empezar de a poco que vos decís, bueno, estoy formando o deformando a una persona, digamos. Sí, tal cual. Primera esa responsabilidad. Tal cual. Qué heavy. Pero después, nada, es una extensión tuya, digamos. Es algo tuyo. Y la foto esa con mi abuela simboliza mucho porque para mí son las dos personas más buenas del mundo. Sí, sí, sí. Mirá vos. Y los dos extremos también, la familia que unen a todo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? La inocencia y la paz. Mal, mal, mal. Te felicito personalmente porque tenés una familia muy linda. Gracias, no me lo esperaba. No me lo esperaba. No, no fue la intención de golpe bajo, sino todo lo contrario. No, no, está bueno. Vamos a la segunda imagen. A ver. En este caso, el momento del embarazo, ¿no? Con tu mujer. Sí, eso fue las vacaciones en Uruguay. Bien. Y fue como ya la despedida de la panza casi. Si no, eran ocho meses de embarazo. Y era entrando a transitar el último mes. La panza de ella. La panza de ella. La panza de ella. Tremendo. Tremendo. Está re flaco. Escucha, la conocí. Es una hermosura mujer. No, divina. Divina, divina mujer. Muy linda, muy linda. Sí, sí, se aguanta todo esto. Sí, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿lo entendió de un principio o tuviste que ir llevándola? No, no, re bien. No, 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 re bien. Yo empecé a salir con ella en el año 2012. Nos conocimos y empezamos a salir de ahí. Como que nunca más cortamos de nada. Nunca más nos separamos de nada, nada, nada. Y, nada, yo, o sea, mi crecimiento en la carrera y profesional está muy ligado a estar con ella. Entonces, como que fue siempre el sostén, digamos, el acompañamiento, la espalda, sí, abuso, abuso, abuso. La próxima imagen tiene que ver, si no me equivoco, con un proyecto personal. Pasado al toque, exactamente. Sí, qué lindo, qué lindo proyecto. Bueno, te lo felicité, te felicité en el primer momento. Sí. Me encantó, me gustó mucho. Un formato en internet, muy lindo. Lo tenés llevado a la tele. Sí, sí, tengo, o sea, vos sabés que me gusta la idea de mantenerlo en las redes. Sí, sí, nació a Diffo ahí y tengo ganas de que sí puede dar el salto a la tele. Me gustaría que dé el salto a la tele, pero... Pero sin perder su esencia. Claro, siendo lo que es. Siendo lo que es, claro. Siendo lo que es, siendo un proyecto que nació para la web. Ni hablar. Que se pueda adoptar a un programa, a un formato televisivo, de micro, de programa, de bloque, de columna. Bien. Puede ser, digamos, tiene la posibilidad de adaptarse a una receta de 4 minutos o hacer un programa de 25, digamos. Entonces, como que podemos manejar el contenido de esa forma, porque está pensado así para ser fragmentado. Claro. Entonces, vamos entregando por partes y demás. Pero sí, estaría bueno llevarlo a la tele. Me gustaría más que nada como un desafío de llevarlo de, bueno, de algo que nació como un proyecto web. Mirá, en realidad, nace y surge de un piloto. Grabamos un piloto. El primero que fue con Hipnótica. Lo editamos. Nos gustó como quedó. Y dijimos, ché, bueno, subámoslo en la web. Y le fue muy bien. Tuvo buena recepción. Y se empezaron a copar bandas y amigos. Y dijimos, bueno, dale, empecemos a hacerlo. Muy bueno. Y ahí nace la primera temporada. Y dijimos, bueno, que se quede en la web. Claro. Y he tenido la posibilidad de hablar y empezar ya a negociar con los canales. Y eso de decir, bueno, lo podemos meter para el verano. Siempre, digamos, porque se necesitan proyectos, latas, programas, contenido. Entonces, bueno, estamos viendo a lo mejor para el verano. Es muy de verano ese programa. Sí, sí, sí. Para el verano puede ser. Con la idea, además de en el verano, aprovechar todo lo que es la temporada y rodar algunos más. Bueno, ya pensando verano. Con alguna figura de Carlos Paz. Exactamente. Un asadito en el lago, una comparadora. Está bueno. Algo ocupado. Mirá que sobran figuras. Sí, absolutamente. Me vas a decir a mí. Ahora nos vamos a meter. Hay un test que nosotros hacemos, el test 360, que es para saber qué tan bien estás de la cabeza. Porque, viste, lo que estamos trabajando en esto comúnmente no estamos bien. Claro, es verdad. Entonces, con esto certificamos si estás OK o no. Sí, señor. Para seguir trabajando y educando a tu hija. Perfecto. Esa es la peor parte. Esa es la peor parte. Es la peor parte. Vamos a ver, vamos a ver qué sale. Ahora, ¿una película preferida? Una película, Gladiador. Gladiador. Oh, Peliculón. Sí, sí, sí. Peliculón por todo lo que es, por lo que representa, por la historia. Sí, sí, sí. Y aparte está tan bien hecha que... Diez veces entera, mismo, la vi diez veces y después cada vez que la engancho la miro. Sí, olvidé. Sé los diálogos, todo. Próxima pregunta. Muy linda película. Un hobby. Un hobby. Bueno, me gusta mucho hacer deporte, me gusta jugar al fútbol. Bien. Me gusta jugar al fútbol y escuchar música. Creo que por igual. Son como mis hobbies, así está copado. ¿Tenés pinta de rockero? No, nunca fui por la música. No, nunca fui por la música, jamás. ¿No fuiste? Jamás, ni instrumento, ni canto, ni nada. No, me gusta mucho. Disfruto de la música escuchando. Bien. Disfruto muchísimo, pero siempre me vi como espectador dentro de la música. O sea, disfruto muchísimo de las bandas que me gustan, de mis amigos músicos, de todo. Disfruto, pero del lado de espectador, de fan, digamos. Está bueno, está bueno. Próxima pregunta, en este caso es, a ver. Llegás el celular al baño. Sí, todo el tiempo. ¿No te despegás nunca? No, jamás. No te lo puedo creer. O sea, no, porque vas al baño y antes leía el desodorante, ahora lees el teléfono, digamos, como está ahí, aprovechá, responde el mensaje, responde algún mail. Claro. No mande audio. No mande audio del baño porque se siente lejos. Claro. Depende con quién, digamos, al jefe no le mande del baño, a su pareja está todo bien. Porque se sabe cómo se escucha. Claro, el eco ese, o está en un quirófano o está en el baño, digamos. Sí, el quirófano no creo que esté todos los días. Pero sí, 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 con el teléfono, el baño, sí. De noche trato de dejar, lo uso de despertador, pero lo tengo en modo avión. O sea, por lo visto, te llegan los mails, las promociones, te llegan todas las movimientos. Sí, sí, sí. Siempre te despertás de 200 cosas, bueno, modo avión de noche y después, sí, no, no, pero tengo una vida bastante... Activa. Sí, sí, sí. Y con tu hija, ¿cómo serías cuando sea más grande, no? Pero digo, ¿le vas a prestar el celular o...? Que sí, no sé. ¿Lo tenés pensado eso? Porque hay muchos padres que toman como cierta medida. No, pero mirá, lo veo con mis sobrinos que hay un acercamiento propio de la edad y de la era en que a la pantalla van derecho, digamos. Así como nosotros íbamos al tele o íbamos a un juguete, van a la pantalla derecho. Creo que nada, racionalizado, me parece que un tiempo para todo, que está bien, que no está mal, no sería no tecnología, no. Bueno, un poco de esto, un poco de esto, un poco... Aparte forma parte de la realidad de uno. Sí, 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 no te podés bailar en eso. Hay que ver el uso y el abuso, bueno, y lo que se hace, pero no me parece mal. No, no estoy en contra. De hecho, yo, por ejemplo, tengo el PlayStation en mi casa y va mi sobrino a jugar y es, bueno, dale, jugamos, qué sé yo, pero siempre el primero es bajo el permiso de la madre. Claro. El segundo es un rato, media hora. Tiene que haya un control sobre eso, está todo bien, me parece. El otro día en un álbum de fotos le hice así, pero en un álbum... Me quería morir. Es tremendo. Cuando hice esto dije, no, algo mal están dando. Próxima pregunta, en este caso es... A ver. ¿Qué te avergüenza? ¿Qué me avergüenza? O sea, vos sabés que me avergüenza el primer contacto con alguien, el primer ir a saludar, no sabés si dar la mano, abrazar, digamos, soy como tímido para romper ese hielo. Después está todo bien, digamos, un caradura, pero ese primer momento, ese primer acercamiento... Es como que te da... Claro. Porque ahí está dudoso. Paso por asqueroso a veces, pero por tímido, mente. Me dice, bueno, me conoce, me conoce, lo saludos, sabrá quién soy. Claro, es como eso, el primer acercamiento. Bien, próxima. A ver, en este caso es... ¿Café o mate? Mate. Mate, mate. Matero a full, todo el día. Próxima. El mate es riquísimo, aparte de una linda compañía. ¿Un ídolo? Ídolo y ídolo deportivo, Martín Palermo. Martín Palermo. Mirá vos. Casi como el gladiador, digamos. Bueno, es inevitable preguntarte de qué cuadros es. De boca, de boca. Claro que sí. Seguimos con el test 360 a Caio Lamberti y en este caso, ¿soy de dormir mucho? Me gusta dormir, duermo. Lo normal, seis horas, siete horas, pero disfruto de dormir y disfruto por ahí. Si tengo la posibilidad de 40 de siesta, hago 40 minutos de siesta. Ok. Hasta ahora sos normal. Bien, muy bien. Venís aprobándolo. Estoy dentro de los parámetros. Seguimos con el próximo. Bueno, estás enamorado. Sí, sí, sí. ¿Te enamoraste muchas veces de tu vida o...? Sí, yo creo que he tenido noviazgos largos y creo que sí que he estado enamorado en mayor parte, menor parte, mayor tiempo, menor tiempo, pero sí. Ahora tu amor es así, el amor más profundo. Y no, y nace, y es muy loco porque además con esa relación van naciendo un nuevo amor también. Claro. O sea, es reconstruir una relación de pareja, es volver de alguna manera a cierto romanticismo, es empezar, no te digo de cero, pero arrancás de 20. Pero por ahí, sí, sí, tal cual. Próxima pregunta. En este caso, el test 360 para Caio Lamberti, ¿te rompió mucho el corazón? No mucho, pero sí, sí me rompió el corazón. Y yo creo que también, sí. Es inevitable también, ¿no? Sí, 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 sí. Un poco y un poco. La vida es un banco, por una cobrás, por la otra pagás. Claro, olvídate. Aprobaste, Caio Lamberti. Pasé, pasé la prueba. Muchas gracias por haber venido. Bueno, repito, asado el toque, lo pueden buscar en YouTube. En todas las redes sociales está, eso está buenísimo. Basta, chicos. En la radio, suceso, 104.7. Bien, ¿en qué horario? De 10 y media a una, todos los días. Perfecto. ¿Y cinco noches? Cinco noches, 21 a 22, canal 10. Perfecto, quedó clarísimo. Gracias. Un grosso, Caio Lamberti. Muchas gracias por haber venido. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue 360 y Vos TV. Chau. Chau.